La verdad que en medio de toda la emergencia que nos está conmoviendo nuestro país, este tema de la pandemia del coronavirus, también no hemos querido detenernos, ¿sí? En los trabajos del perfil de lo que es nuestra institución de rehabilitación. ¿Verdad? Ustedes sabrán que dentro del perfil del ISRI está la dotación de ayudas técnicas como son las órtesis y las prótesis para nuestros niños y adultos con discapacidad. El señor presidente y la primera dama, ellos están desde el inicio de esta gestión en un constante enfoque en que nosotros podamos brindar de forma oportuna este tipo de ayudas técnicas a la población que más lo necesita. Eso, ustedes sabrán que también las ayudas técnicas ayudan a que las personas con discapacidad puedan incorporarse lo más pronto a todas sus actividades, a su inclusión social, laboral, de trabajo, educación, recreativa, ¿verdad? Así que es de suma relevancia este tipo de ayudas técnicas para las personas con discapacidad. Este importante donativo de parte del Comité Internacional de la Cruz Roja, canalizado a través de Michelle, ¿verdad? Como el representante del programa de órtesis, prótesis y rehabilitación del CICR, nos viene a llenar de esperanza, ¿verdad? Para cuando esta pandemia nos permita iniciar nuestras labores, nosotros podamos estar equipados y podemos brindar de una forma oportuna este tipo de ayudas para nuestros niños y para nuestros adultos que lo necesitan. Es una cantidad importante, ¿verdad? Dentro de esta donación vienen componentes, ¿verdad? Como articulaciones de tobillo, articulaciones de rodilla, de muñeca, ¿sí? Pies, protésicos, viene material para la confección de órtesis. Decirles que una órtesis es un aparato externo, ¿verdad? Es un aparato que va por fuera del cuerpo y que ayuda a mejorar una función, a corregir una deformidad, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Además, para la elaboración de las prótesis, que obviamente es para sustituir una estructura del cuerpo cuando falta, tenemos mucho material para la elaboración tanto de prótesis de miembro superior como de miembro inferior. Calculamos que serán beneficiadas aproximadamente unas 1.700 personas entre niños y adultos con ese material cuando podamos iniciar nuestros procesos de atención, ¿verdad? El CICR ha sido un aliado estratégico, ¿verdad? Y particularmente Michelle, ¿verdad? Un aliado estratégico para el ISRI, ¿verdad? Él está con un compromiso fuerte con el tema de las ayudas técnicas y el apoyo hacia las instituciones que trabajamos en el tema de la rehabilitación. Así que muchas gracias, Michelle, agradecidos infinitamente en nombre del gobierno de El Salvador, ¿sí? Realmente los componentes, hay componentes para la elaboración de órtesis, componentes y materiales para la elaboración de órtesis y prótesis, y también hay equipo de ayuda, ¿verdad? Como herramientas, nos ha donado Michelle otro tipo de maquinaria industrial que es para la elaboración de este tipo de materiales. Aún aproximadamente tenemos un beneficio, hemos hecho nosotros de unas 1.700 usuarios, puede ser un poco más entre niños y adultos, entre niños y adultos, ¿sí? El ISRI es la institución gubernamental, ¿verdad? Que brinda los servicios de rehabilitación a nivel nacional, ¿verdad? Bien lo decía Michelle, este material es para este taller, la unidad de ortopedia técnica del Centro del Aparato Locomotor del ISRI, tanto como para el taller del Centro de Rehabilitación de Oriente y Occidente, ¿verdad? O sea, todo este material se va a distribuir en los tres talleres que tiene el ISRI. O sea, que se va a beneficiar a la población tanto del área aquí metropolitana, ¿verdad? Como de Occidente y Oriente. Está valorado unos 32.000 dólares, ¿sí? Entre todos los materiales, componentes, equipo. Buenas tardes. La verdad que para nosotros, como despacho, la primera dama en ella, de manera personal, es gratificante estar este día acá para poder recibir ese donativo, saber que va a ser de mucha utilidad para esta población que por años, ustedes saben que por años, o en toda la historia de El Salvador, ha sido olvidada por gobiernos anteriores. Nosotros, ella, desde antes de entrar al gobierno, ha estado procurando el bien de esta comunidad, de todas estas personas que han sido amputadas en la red de hospitales nacionales y que nunca han tenido fondos ni presupuesto para poderles dar este beneficio, que cambien su vida radicalmente, que se vuelvan a insertar en la sociedad para empezar a hacer sus labores diarias y cotidianas que antes hacían, antes de este suceso previsto, como es la pérdida de un miembro de su cuerpo. La primera dama siempre ha estado pendiente de esta población en específico, así como de los niños, adultos. Siempre hemos procurado el bien y muestra de ello fue que a principio de este año, ustedes saben que donamos 100 prótesis a todas estas personas que tenían años esperando en una red de un hospital nacional y que se les cambió la vida totalmente. Vimos testimonios con lágrimas, los hijos viendo a su mamá de nuevo caminar, fue un momento bien emotivo porque han pasado años esperando eso que no está al alcance de cualquier ciudadano de El Salvador y que con ayuda de ustedes sabemos que vamos a seguir llevando felicidad, vamos a seguir llevando alegría e inserción a estas vidas cotidianas que estas personas tenían en medio de la pandemia, en medio de todo lo que hemos estado viviendo, pandemias, lluvias y plagas. Sabemos que Dios nos sigue tomando de su mano, que bendito sea que está nuestro presidente Ney Bukele al frente de este gobierno y nos está guiando de la mejor manera para salir adelante. Vamos a salir avante de esta situación poco a poco, con paciencia en el momento oportuno y para ello ya vamos a estar listos para poder llevar siempre este bienestar a cada familia salvadoreña a través de la persona que se vea beneficiada. Me siento orgullosa de estar aquí en representación del despacho de la primera dama como bienestar social es parte importante de nuestra actividad diaria, llevar, valga la redundancia, ese bienestar a cada familia salvadoreña, atender cada necesidad que se tiene. Es para eso que estamos sirviendo. No podemos dejar de trabajar a pesar de todo lo que estamos viviendo. Sabemos que somos expuestos, pero la verdad que no importa, porque en realidad quienes nos importan a nosotros como gobierno es cada uno de ustedes salvadoreños, cada uno de personas que componen nuestro pueblo, porque sabemos que la vida humana hoy por hoy es lo más importante y todo lo demás como quiera lo vamos a recuperar, llámese economía o llámese un tratamiento, que para eso nos estamos preparando para estar listos cuando nuestro Señor Jesucristo diga que sí podemos empezar a retomar nuestra vida diaria, lo vamos a hacer. Gracias por esa donación. Estamos al servicio de nuestra comunidad y que Dios les bendiga por tan importante labor que también ustedes realizan. Es evidente un día importante en relación con la colaboración con el ISRI y con el Ministerio de la Salud, pero no es únicamente el ISRI, estamos también a pensar al Crio Santa Ana, al Crio San Miguel, que son también dos instituciones públicas y estas dos instituciones están ligadas con el ISRI. Entonces también una parte del material, después vamos a discutir y vamos a conversar más después, cómo será, cómo vamos a realizar la distribución. Pero es importante también de pensar a la población que está ahí, obviamente, de la capital. También, obviamente, este año es muy complicado. Normalmente tenemos también una relación con el ISRI y otros socios, programas de formación para el personal de las diferentes instituciones tipo ISRI, pero también otras instituciones públicas que, generalmente, estamos a convidar a las diferentes formaciones. Para terminar, importante es el camino que estamos a... Estamos en camino con el gobierno, principalmente para intentar elaborar un plan nacional. Entonces, es un trabajo a largo plazo. Estamos en el camino. La presidenta del ISRI está, obviamente, un motor para este tipo de acción. Entonces, esto es importante para el futuro del país. Y espero que el CICER va poder, obviamente, apoyar este tipo de actividad. Creo que el más importante ahora será el que los pacientes van poder recibir en los próximos semanas, meses. Eso no depende de muchos factores. Y en este momento estoy feliz de poder apoyar el gobierno con esta donación. Muchas gracias. No olvides suscribirte a este canal para seguir ofreciendo contenido. ¡Gracias!